Hola, soy Miquel Junquera, fisioterapeuta y colaborador de este portal de fisioterapia online y estoy aquí para ofreceros uno de los ejercicios más realizados y más practicados por los pacientes. Se llama el ejercicio del Mahometano y es un ejercicio que se llama así porque es una postura muy similar a la que adoptan los musulmanes cuando rezan a Mahoma. Como no, tenía que ser una postura sencilla, cómoda e incluso terapéutica como veréis ya que estas personas se tiran horas todos los días, en muchos casos durante toda su vida días realizando esta postura. Entonces, como veréis, para realizar este ejercicio será muy sencillo, simplemente tenemos que ponernos encima de la camilla a cuatro patas. Lo podréis realizar también en una esterilla o en cualquier superficie horizontal, lo se puede realizar en cualquier sitio, desde luego, es muy versátil. Nos ponemos a cuatro patas, ¿de acuerdo? En esta postura es importante que intentemos poner las manos un poquito más adelantadas y una de las tenemos más adelantadas podemos hacer estos movimientos, ¿verdad? Y nos hacia atrás y hacia adelante. Pues muy bien, hacemos un poquito esto y en una de estas nos vamos para atrás, para atrás, para atrás y vamos flexionando, flexionando las rodillas, ¿de acuerdo? Nos empujamos con nuestros brazos, si se puede, ¿vale? Y flexionamos bien las rodillas. Ahora podemos llevar los brazos hacia delante. Aprovechamos para llevarlos un poco más hacia delante. Agachar, separar un poquito más, en mi caso también las rodillas, brazos hacia delante para poder introducir el tronco e intentamos bajar lo más posible, ¿de acuerdo? Y ahí nos quedamos un ratito, ¿de acuerdo? Siempre esto se puede hacer cogiendo aire y echando agua. Notamos como nos podemos elongar un poquito más. Esta camilla, por su versatilidad y sus características, nos puede dar una posibilidad de hacer este ejercicio de una manera un poco más intensa. Bajando un poquito los perfiles de la camilla, podemos aprovechar que se baja un poco y llevar las manos un poco más abajo, ¿de acuerdo? En esta postura. Agachamos un poquito las rodillas y bajamos. Incluso lo podemos bajar todavía más, ¿de acuerdo? Acercarnos un poquito más y bajamos. Esta es una postura en la que las personas que rezan a Mahoma pueden estar horas, ¿de acuerdo? O sea que no hay ningún problema de que estemos en esta postura 5-10 minutos. Para gente que haya empezado un minuto, se puede ir aumentando progresivamente los tiempos, ¿de acuerdo? Pero en principio, si no notáis ninguna molestia, podéis manteneros en esta postura durante 5 minutos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Siempre, si es la primera vez que lo hacéis, si ya habéis tenido molestias previas, pues podéis empezar primero con un minutito, ¿de acuerdo? El primer día, por ejemplo. Después, ir aumentando los tiempos del ejercicio. La vuelta la hacemos siempre, como siempre, progresiva, despacio, ¿de acuerdo? Y notaréis una buena liberación en la zona lumbar, ¿de acuerdo? Es un ejercicio en el que la zona lumbar se estira ciertamente. Espero que hayas disfrutado con este vídeo y que te puedan ser útiles los ejercicios, los estiramientos y la información que se ha dado en el mismo templazo a que visualices otros vídeos en este, tu portal de fisioterapia online.